¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En la receta de hoy les traigo estos deliciosos huevos a la ranchera. Una receta sencilla, fácil de preparar y muy sabrosísima. Acompáñame al paso a paso. Lo primero que voy a hacer es preparar una salsita. Voy a estar utilizando tres tomates, el cuarto de una cebolla, el cuarto de un chile verde o chile dulce, como le llamen en tu país. Pero más adelante voy a estar utilizando más chile. Por ahorita solo voy a licuar la cuarta parte. Rápidamente voy a colocarlo en la licuadora. Voy a agregar un poquito de agua, muy poca, y lo voy a medio licuar. Medio licuado para que quede como espesita y que queden trocitos de tomate. Inmediatamente pongo a calentar un sartén, coloco un poquito de aceite y agrego el tomate. Vean como quedan los trocitos. Lo voy a cocinar por unos dos minutos, dos a tres minutos. Voy a agregar un toquecito de sal. La sal siempre es al gusto. Y voy a estar agregando orégano seco. El orégano le da un delicioso sabor al tomate, aparte de darle un rico aroma. Así que le recomiendo el orégano, queda muy delicioso. Puede ser así molido o en mojita, como ustedes lo prefieran. Mezclamos bien y luego cuando la salsa haya secado un poco, voy a estar agregando los huevos. Listo, la salsita ya está en su punto. Voy a abrir un huequito y voy a colocar el primer huevo. Y así lo voy a ir colocando de uno en uno. Y luego cuando haya terminado de colocarlos, los voy a tapar por un momento. Hoy voy a estar agregando un toquecito de sal sobre cada huevo. También voy a agregar chile verde. Esto es para decorar y para darle un rico sabor. Esto es una mezcla de sabores. Estos huevitos son muy deliciosos. Hoy voy a agregar queso rallado. Si en tu país no tienes queso rallado, puedes agregar queso mozzarella o de algún otro queso. Igual te van a quedar deliciosos. Estos huevos son perfectos para una cena, para un desayuno. Se los recomiendo. Espero que les haya gustado esta receta. Y si es así, déjame en los comentarios. No olvides regalarme un like. Y si es primera vez que visitas este canal, son bienvenidos. Bienvenidos, venidas. Y si les gustó la receta, les invito a que se suscriban. Activa la campanita para que YouTube te viste cada vez que yo suba un video nuevo. Y recuerden siempre, los espero aquí yo todos los lunes y los viernes. Aquí en Muy Sabrosísimo. Gracias.